Cada año tenemos una nueva edición de la saga FIFA, los cambios que se realizan en cada entrega se dividen en dos principales categorías, adiciones de contenido y mejoras técnicas. Para este año la edición más significativa es la UEFA Champions League, considerada como la liga más prestigiosa del mundo, de hecho antes de pasar a cualquier menú o introducción, lo primero que nos encontramos al iniciar FIFA 19 es un partido con la final del torneo, así que veamos 5 cosas que deben ser añadidas en las próximas ediciones del popular juego deportivo. FIFA 19 ha introducido nuevas celebraciones en los goles, lo que permite a los jugadores provocar un poco más a los rivales cada vez que marcan un gol, además de las celebraciones agregadas la temporada pasada donde el DAP de Paul Pogba fue una de las más populares para este año y EA Sports ha añadido las celebraciones características de futbolistas como Paulo Dybala, Robert Lewandowski o el francés Antoine Griezmann. El portugués Cristiano Ronaldo es el protagonista de la portada de FIFA 19 y varias de sus celebraciones forman parte de la experiencia del juego, sin embargo hay varias celebraciones originales que deberían ser incluidas al simulador futbolístico, una de ellas es la del futbolista de ascendencia nigeriana Dele Alli. La celebración del futbolista de 22 años consiste en hacer una especie de arco con los dedos índice y pulgar alrededor de un ojo y el resto de los dedos estarán pegados a la frente, el festejo se hizo viral luego de que el futbolista lo hiciera después de marcarle un gol al Newcastle United. También tenemos las celebraciones de Fortnite como Take DL que popularizó en el mundo del futbol el jugador francés Antoine Griezmann, aunque por motivos de derechos de autor varios de los bailes que podemos utilizar en el juego de Fortnite son copias de algunos memes famosos, mientras otras son invención propia de los creadores del juego y sus derechos le pertenecen a Epic Games. Así que la inclusión de estos festejos en la saga FIFA por el momento es poco probable, sin embargo en el transcurso del año 2018 hemos podido observar distintas celebraciones originales que podrían ser incluidas a la saga FIFA en próximas ediciones. Cuando iniciamos en el modo de juego Club Pro debemos crear un futbolista que tenga rasgos físicos similares a nosotros para que la experiencia de juego sea muy cercana a la realidad, el físico que establecemos para nuestro jugador es determinante a la hora de competir, sin embargo uno de los aspectos más criticados por parte de los usuarios en este modo de juego es que en el centro de creación no se cuenta con un apartado de tatuajes, una situación bastante llamativa, ya que generalmente en otros juegos deportivos donde se puede crear un personaje si podemos añadirle uno o varios tatuajes, situación que no sucede en la saga FIFA. Aunque si recordamos en el modo historia el camino antes de disputar un encuentro amistoso con el futbolista inglés Danny Williams podemos personalizar al jugador desde la vestimenta que va a utilizar en las cinemáticas del modo historia hasta modificar su apariencia con distintos tatuajes, así que esperamos que este apartado esté próximamente disponible en el modo de juego Club Pro. Para este año se añadieron nuevas celebraciones en los cobros de tiro penal, como la del mediocampista francés Paul Pogba, que tiene una forma muy original de hacer el cobro, ya que el futbolista del Manchester United toma carrerilla y se aproxima al balón de forma lenta hasta llegar a conectarlo. Esta acción fue realizada por el futbolista de 25 años durante un partido entre Manchester United contra Everton. La empresa canadiense EA Sports decidió incluir el curioso lanzamiento de penal, luego de que un usuario en Twitter demostrara que el francés tardó más en cobrar la pena máxima de lo que tarda Usain Bolt en recorrer 100 metros planos. Además de la animación del mediocampista francés, también se incluyeron las animaciones de otros jugadores al momento de cobrar una pena máxima, como lo son Neymar Jr. o Cristiano Ronaldo. Sin embargo, en todas partes del mundo podemos encontrar a futbolistas que cobran los tiros de penal de una manera curiosa, como sucede con el venezolano Josep Martínez, que antes de patear el balón realiza un salto para afintar al arquero y decidir en el último instante la dirección que llevará el disparo. En muchas ocasiones los club recurren a combinar sus indumentarias de local y visitante antes de saltar al terreno de juego para evitar confusiones con el equipo rival en la cancha. Esto suele suceder cuando el tercer uniforme del equipo ha sido olvidado por los utileros en las instalaciones del club. Así que podemos llegar a ver distintas combinaciones en el uniforme del equipo, que van desde utilizar el jersey y las calcetas de local con el short de visitante, hasta utilizar el jersey y short de visitante con las calcetas de local, llegando a improvisar la indumentaria del equipo, por lo cual sería muy interesante hacer este tipo de combinaciones en los uniformes de los clubes que forman parte de la saga FIFA. Ante la dificultad que requiere hacer un gol de tiro libre por encima de la barrera, ya sea por la distancia o porque los rivales adelantan, muchos jugadores deciden a enviar el balón por debajo, aprovechando que generalmente los hombres del muro saltan. Marcelo Obrosovic, jugador del Inter de Milán, encontró la forma para que un tiro libre del Barcelona, ejecutado por Luis Suárez, durante la jornada de la Liga de Cantones no fuera gol. El croata se lanzó al piso antes de que Suárez pateara el balón, logrando tapar el disparo del delantero charrúa. Esta jugada ya ha sido puesta en práctica en distintas ligas del mundo, evitando que el balón pase por debajo de la barrera y termine incrustándose en nuestra portería, por lo cual sería muy bueno que este ingenioso movimiento pueda estar disponible próximamente en la saga FIFA. Antes de finalizar el video quiero mandarle un saludo a mi amigo Brian Ángeles, que siempre está al pendiente del canal y sigue los videos. Un saludo crack y gracias por tu apoyo. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse chicos, dejar su like. Hasta la próxima. Chau.